¿Es Mauricio Hernández Norambuena un asesino? Sí, claro, evidente. Participó en el asesinato de Jaime Guzmán ya en Democracia. Participó en el secuestro de Christian Edwards y en el secuestro del empresario y publicista brasileño Washington Oliveto. Fue uno de los jefes máximos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Es rudo, temerario, valiente en osadas acciones bajo la dictadura del general Pinochet. Cobarde en otras al atentar sin mayor riesgo nuestras personas desarmadas y matarlas. Un delincuente de lo más común, a veces secuestrando para obtener rescate. De una entrevista en la cárcel y justificó el asesinato de Jaime Guzmán. Dijo que fue un error político porque no contribuyó al objetivo político del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero que fue una operación justa desde el punto de vista ético. ¿Está arrepentido el comandante Ramiro de ser un asesino? No, no está arrepentido. Solo dice que hubo un error de cálculo, un hierro estratégico. Jaime Guzmán en ese cómputo da lo mismo. ¿Fue débil el entrevistador con el comandante Ramiro? Sí, podría haber sido mucho más incisivo. Y no lo fue porque no quiso o porque llegó a un acuerdo con él para hacer la entrevista. Podría haber habido una condición de Ramiro que el periodista aceptó. ¿O simplemente porque no tuvo mayor capacidad o porque estaba en un mal día? El comandante Ramiro y el canal de televisión se saltaron las normas al realizar la entrevista sin autorización. Así fue. De hecho en Radio Bío Bío nosotros pedimos una entrevista con Hernández Norambuena que fue debidamente autorizada y que el comandante Ramiro suspendió a última hora. Y la suspendió con todo derecho. ¿Son importantes todas estas consideraciones? Claro que son importantes, sí. Que se justifique un asesinato es importante. O que se diga que la justicia por la propia mano es ética. Que en una entrevista que no es una más no se indague con mayor agudeza. Todo esto son asuntos relevantes. O que sea hecha al interior de una cárcel no cumpliendo con las normas. Todo esto es relevante. Pero nada de lo dicho importa si está en juego la libertad de expresión. Todo lo demás en este sentido. Cuando está en juego la libertad de expresión da lo mismo. Juan Francisco Gali, subsecretario del interior en representación del gobierno dijo tener a terroristas en pantalla de televisión legitimando la violencia. La violencia no le hace bien a nuestra sociedad ni menos ayudan a sanar las heridas que han generado. La fundación Jaime Guzmán dijo que los medios de comunicación social deben respetar las personas, la democracia y la paz. O sea, no se respeta la democracia haciendo esta entrevista. Y dijo que se atropella la ética pues permite a un criminal confeso relativizar actos gravísimos de connotación terrorista y anunció además acciones legales. Javier Macaya, diputado de la UDI, dijo que la entrevista es una vergüenza. La diputada María José Hoffman, también de la UDI, aseguró que exigirán al Consejo Nacional de Televisión máximas sanciones en contra del canal de televisión que emitió la entrevista. José Antonio Kast dijo que un terrorista, asesino y cobarde como Hernández Norambuena se da el lujo de hablar desde una cárcel de alta seguridad. Yo, al contrario, doy gracias. Muchas gracias. Doy gracias por poder escuchar al comandante Ramiro y poder formarme una opinión. Porque si no pudiera escucharlo, ¿cómo podría saber qué piensa hoy? ¿Cómo sabría cuántas millas hicieron en él las durísimas condiciones, bajo régimen de incomunicación y castigo de los 16 años de cárcel en Brasil? ¿Cómo podría saber si va a intentar o no arrepentirse, incluso de forma calculada, y así lograr algún beneficio carcelario, ya que en Chile debe cumplir 27 años de prisión y saldría del encierro a los 88 años? ¿Por qué hay personas relevantes que se sienten con el derecho a resolver qué podemos o no escuchar? Nancy Guzmán entrevistó al Fanta alguna vez. El Fanta, Miguel Steyr Reino, uno de los más crueles asesinos de los aparatos de inteligencia del general Pinochet. ¿Usted recuerda, a lo mejor, la famosa entrevista a Osvaldo Romo de Mercedes Soler? ¿Acaso no debería haberla hecho? ¿Y tampoco deberían haber hecho la entrevista que hicieron Daniel Matamala y Mónica Rincón al general Manuel Contreras? Todo esto parece una discusión un poco tonta, realmente. Y si no se puede entrevistar a alguien por lo que dice o ha hecho, y esas son las razones y no otras, también ocurriría lo mismo cuando se habla de personajes discutidos o discutibles. Porque aquí no es el tema de que la persona esté viva o muerta, sino de lo que han hecho o dicho. El 5 de mayo próximo se cumplen los 200 años de la muerte de Napoleón y los franceses se preguntan cómo enfrentar esta fecha, ahora, dentro de poco. El mundo ha cambiado y no solo serán alabanzas, como cuando Georges Pompidou, el presidente francés, celebró su nacimiento en 1969 en Ayascho, en Córcega. Ahora, el presidente Emmanuel Macron va a conmemorar su muerte. ¿Es que hay que crucificar a Napoleón porque restableció la esclavitud, invadió países o porque era misógeno? Habrá discusión en Francia, pero no silencio, no habrá censura. Porque además si empiezan a censurar la lista podría ser larga, porque resulta que Voltaire era un antisemita, Rousseau abandonó a sus hijos, Richelieu era un traidor y un etcétera, etcétera largo. Los mismos que alegan contra la dictadura china y su censura, ya a veces alegan más o menos, no más, porque prevalecen los negocios con los chinos, aquí les gustaría limitar esa libertad. Y el peligro es grande, porque aquí hay más posibilidades que la limiten porque no está ese asunto del negocio. No seamos tampoco hipócritas. Muchos de los que alegan y dicen defender la libertad de expresión tienen que mirarse a sí mismos. Los dueños de medios de comunicación que censuran y establecen, entre comillas, líneas editoriales que no son más que camisas de fuerza. Los medios que deciden no dañar a sus clientes comerciales y por lo tanto limitan sus contenidos. Y los mismos periodistas, algunos, llenos de pitutos que solo les crean conflictos de interés y se autocensuran en pos de los negocios propios. Sin la libre expresión no existe ninguna otra libertad. Es el comienzo de todas otras conculcaciones. Por eso hay que preservarla siempre. Y el caso del comandante Ramiro, que tanta polémica ha creado, es una parte de un todo más grande. Hace rato que la censura, a nivel de muchos políticos, está en grado de tentativa. Algunos tratarán, y ya lo dicen, que pueda quedar establecida incluso en la nueva constitución. Y ahí, en esa postura, habrá gente de izquierda y de derecha. Y por si acaso, el mero intento ya es delito.